Si aún no has conseguido el trofeo de buenos modales, no te preocupes porque al acabar este vídeo lo tendrás en cuestión de minutos, para aquello que no lo sepan se trata de completar todas las historias no escritas de la isla de Iki, en total tenemos 6 historias no escritas, quizás sea uno de los trofeos más complicados que hay en esta nueva expansión, ya que no tenemos forma de que aparezca en el mapa como un indicador, por lo que tendremos que viajar por toda la isla para encontrarlo, por suerte para vosotros hoy os diré exactamente dónde se encuentra cada uno de ellos, además al terminar podrás conseguir la máscara mítica de Kitsune que tanto adoramos, y eso no es todo porque también te ayudará a conseguir el trofeo el Orgullo de Ishikawa, el cual consiste en lograr mínimo el bronce en todos los desafíos de arquería, ya que precisamente una de las historias no escritas es encontrar un desafío de arquería oculto, bienvenido mis camaradas a una pequeña y rápida guía, recuerda que por cada like que dejéis estaremos salvando a un animalito en la isla de Ikki, así que ahora vamos a ver la localización de cada una de ellas y los detalles más importantes, ahora sí que si vamos al lío. Número 1, tan solo tenemos que ir al norte, justo donde naufragó el barco donde interactuamos con el cadáver, seguramente lo tenga casi desde el principio del juego, así que este es el más fácil de todas las historias no escritas. Número 2, al llegar a esta localización verás un estandarte que tendrás que interactuar para hablar con Kodama, tras esto y al enfrentarte a los enemigos del bosque, vuelve a la cabaña y recoge todos los recursos que hay sobre un tronco cortado con una especie de cinta blanca. Número 3, dirígete al sur de la isla, en las huellas de Buda, tan solo tendrás que combatir contra varios mongoles para rescatar a los rehenes. Número 4, justo a la derecha del acantilado trunco encontrará la siguiente historia no escrita, hablaremos con un apicultor en una pequeña casa y a continuación tendremos que defenderle del ataque de varios mongoles. Número 5, el desafío oculto de arquería, aquí viene un punto muy importante ya que como dije al principio si quieres completar el trofeo orgullo de Ishikawa también tendrás que competir en todos los desafíos incluyendo este desafío que está oculto, vale pues simplemente tenemos que ir a esta localización de aquí y para activarlo tendrás que ponerte la armadura de Tadayori, de esa forma podrás hablar con el hombre y ya tendrás la oportunidad de realizar el desafío de arquería y así además tendrás esta historia no escrita. Número 6, y aquí viene otro dato muy pero que es muy importante, en este caso estamos ante una historia no escrita que te dará la oportunidad de conseguir la máscara de Kitsune y para ello pues tendrás que hacer un paso extra, primero tenemos que ir a esta localización de aquí, habla una vez con la mujer que hay dentro de la casa, a continuación tendrás que haber finalizado toda la historia del modo multijugador de Legend en cualquier nivel, si ya lo has terminado tan solo carga el modo Legend, comprueba que tengas finalizado el último capítulo de la historia y vuelve a hablar con la mujer de la isla de Ikki, si aún así no te permite hablar con ella tendrás que repetir el último capítulo de nuevo de Legend, para ello hazlo en el nivel más fácil y finalízalo rápido, vuelve a hablar con la mujer y ya debería de estar solucionado el error, cuando hable por segunda vez con la mujer verás que Jin le cuenta la historia de Legend y tras finalizar te dará la máscara de Kitsune y con estas seis historias no escritas tendrás el nuevo trofeo buenos modales, espero que os haya gustado y cualquier duda dejármelo en los comentarios, como siempre nos vemos en otro vídeo, chao